Cuarto Poder ha recibido múltiples denuncias de que asume tardar demasiado en la traducción de documentos necesarios para lograr que padres que se fueron a Estados Unidos paguen la pensión alimentaria a sus hijos residentes en Puerto Rico. Habíamos hablado de eso, de padres que se iban para Estados Unidos para no pagar la pensión. Catrina Vélez Huerta se investigó un caso que parece de película porque este hombre no solo debe pensión de sus dos hijos, sino que además tiene órdenes de arresto por timar a varias personas y ni asume ni las autoridades lo consiguen. O sí lo consiguen, pero vean esto. Todos vimos que era un negocio legal, hice un contrato con abogados y decidimos meternos en el negocio. Esta persona no cumple con la pensión fijada en el tribunal. Estamos hablando de una persona que ha hecho lo posible para incumplir las órdenes del tribunal. Es un abuso, él es un estafador, él es una basura. ¿Hasta qué punto un individuo puede burlar la ley y evadir rendir cuentas ante las autoridades? Ante la desesperación, varias víctimas de este alegado estafador se acercaron a cuarto poder para denunciar que una persona les debe mucho dinero y que ni acudiendo a las autoridades han logrado hacer valer la justicia. Y aunque son muchas las deudas de este individuo, probablemente la más importante es la que tiene con sus hijos. Tengo dos hijos con esta persona, nos separamos y abro caso en el 2017 en el Tribunal de Menores de Bayamón. Esta persona no cumple con la pensión fijada en el tribunal. Eso me lleva a buscar una asistencia legal y entonces a solicitar que sea por asume. Pero ni siquiera la Administración para el Sustento de Menores le ha podido cobrar lo cerca de 30 mil dólares que le debe a sus dos hijos mayores. Si él vive en Estados Unidos, que ya yo lo había dicho desde el principio, si él vive en Estados Unidos me tienes que traer la sentencia para transcribirla a inglés, le llevo la sentencia para que la transcriban. Entonces, ¿cuánto tú te puedes tardar transcribiendo una sentencia de una sola hoja? Como el padre de los menores actualmente reside fuera de Puerto Rico, el caso de asume tiene que ser abierto en la otra jurisdicción. Por meses, Stephanie intentó comunicarse con la técnica encargada a su caso para conocer el estatus. No contestan el teléfono, no contestan los correos electrónicos. Mi técnica nunca me contestó el correo electrónico. Finalmente, Stephanie conoció a su técnica gracias a que otra expareja y madre de la hija menor del individuo se presentó en las oficinas de ASUME porque quería saber por qué no había recibido noticias sobre la pensión alimentaria de su hija. Me escribe la expareja de la persona y me dice, yo abrí caso aquí como hace tres meses más o menos. Y ellos me dicen que no tienen mi formación. Que ellos pensaban que yo eras tú. Y yo, ¿qué? Y tus documentos no, que no saben dónde están. Y yo, ¿sabes qué? Estoy llegando. Como a las 10 y 9 más o menos, me llega un correo electrónico que por fin mi técnica, desde octubre, octubre, noviembre, no me había contestado ni las llamadas. Inclusive, yo había ido a la oficina y yo, mira, quiero hablar con la técnica. Y una vez, ella me llamó desconocido y yo estando en la oficina, hola, Stephanie, ¿cómo te puedo ayudar? Y yo, hablando con la de recepción, yo, mira, me está llamando la técnica. Como, ¿por qué no me puede atender? Mientras tanto, luego de que Cuarto Poder pidiera reacción a Sume sobre el estatus de ambos casos, Stephanie comenzó a recibir noticias. Sin embargo, fue meses más tarde que se tramitó el caso en el estado de la Florida. Pero aún no se le ha cobrado ni un solo dólar al sujeto. Es fuerte que la agencia donde se supone que uno vaya a que te representen a buscar ayuda justa para reclamarle el derecho de los niños, pues no está haciendo su trabajo. ¿Cuántos casos como este están a la espera de una traducción para ser procesados? A Sume confirmó a Cuarto Poder que en lo que va de año han recibido 118 documentos para traducción entre sentencias, resoluciones, órdenes, informes, entre otros, y que al momento solo restan cinco en el proceso de ser traducidos. Pero esos son solo los números de este año. ¿Cuántos casos y documentos sometidos en años anteriores podrían estar ataponados en la agencia? Oye, pero qué mala suerte tiene que alguna gente que justamente es su caso el que está trazado, pero la agencia dice que no, que todos los casos están al día, menos ese. Y es el que nos llega a nosotros. Oye, pero qué cosas, ¿no? Es que no hay otros casos en las mismas circunstancias. Pero bueno, con nosotros Catriana Vélez Huertas. Ok, Catriana, vamos a plantear, yo sé que tuviste la oportunidad de preguntar a la jefa de Asume sobre eso, tú me preguntas a mí. O sea, porque la verdad es que yo le pregunté sobre eso, tú le preguntas sobre eso, o sea, todo el mundo, y están al día. Sí, así es tú. Pero no aparece la gente. Hace una semana entrevistaste a la designada administradora de Asume y precisamente le cuestionan sobre el tiempo que se toma en abrir un caso a nivel interés estatal. Ellos ya nos habían dado unas expresiones, pero quisiera que pasáramos a escuchar el sonido del momento en el que la administradora te responde. Están al día, gente. Están al día. Vamos a ver, vamos a ver. Nosotros tenemos que tener esa orden, si es en el caso del tribunal, para que esa orden sea traducida y enviada al Estado. También respondemos a los requerimientos de los Estados. Si una persona va de Estado en Estado, cada vez que hay que enviarle la información a ese Estado, tiene que ser una copia nueva de la orden traducida en ese momento. Así que todo varía de caso a caso. Pero por eso, ¿sigue tardando meses esa traducción o ya no? No. Como le dije, nuestras traducciones a septiembre del 30 se debían únicamente dos traducciones. Ok. Entonces, ¿no es cierto que tarda más para Puerto Rico conseguir a alguien en un Estado que cuando se muda de un Estado a otro Estado? No. Yo quiero poner en contexto que, primero que todo, ya le habíamos, como mencioné, ya le habíamos pedido a Sume, antes de esa entrevista que tú realizaste, información sobre cuánto toma este proceso. Ellos nos indicaron que alrededor de 10 días es lo que se toma abrir un caso a nivel interestatal. Claramente ese no es el caso de Stephanie, que obviamente nosotros llevamos trabajando este caso con tiempo. Desde agosto venimos trabajando con este caso. Ya en agosto ya llevaba meses esperando. Y no fue hasta hace poco más de un mes que se activaron los procesos de localización de su caso. Y hace dos semanas apenas fue que finalmente abrió el caso a nivel interestatal. Sin embargo, no se ha cobrado un solo dólar de esa pensión. O sea, que aquí hay dos niños más, otra niña, porque hay otra niña que es otra hija de este sujeto, que están sin recibir el sustento de menores. Se dice que tarda 10 días, pero realmente tarda... Bueno, en el caso de Stephanie, ese definitivamente no fue el caso de ella. Pero estaba hablando de este caso, yo sé que tú lo llevas trabajando desde verano. Así que, y de nuevo, aquí hacemos trabajos con mucho tiempo para precisamente eso. Y estamos hablando de que mínimo, 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 sin pagarle un centavo, desde que llegó a asumir el caso, lleva ya cuatro o cinco meses. Lleva, sí, aproximadamente, tal vez más, ¿verdad? Porque es el tiempo que yo llevo trabajando el caso. Por eso, es el tiempo que nosotros llevamos el caso. Exacto. O sea, que es el tiempo desde que ellos saben que ya Cuarto Poder y Guapa Televisión está detrás de este caso, ha tardado cinco meses. Desde que ellos saben que nosotros estamos detrás. Ok, más además de eso, el tiempo que estuvo las dos madres, detrás del sujeto, ok. Sí. Ajá, continúa. Nosotros tratamos de comunicarnos con esta persona. Pudimos contactarla a través de correo electrónico. Se acordaron, vemos en pantalla, se acordaron en varias ocasiones poder hablar con él. Él autorizó para que se hiciera una llamada, pero finalmente nos cambió la hora. Nunca pudimos comunicarnos. Esta persona no solamente tiene esa deuda en Asume, hay otras deudas. De hecho, hay unas órdenes de arresto que evidentemente no han sido ejecutadas. Y hay casos criminales. Ahora, en la segunda parte de esta historia, pues vamos a ver, vamos a conocer estos detalles porque hay más, Jay, de casos. Ya, pero si lo arrestan por los casos criminales, después no va a pagar, pues vamos a hacer algo. Lo cogemos y lo ponemos a trabajar. Vamos a verlo. Esta historia no acaba en Asume. Antes de que el hombre saliera del país, el Tribunal de Familia y Menores de Bayamón emitió una orden de arresto como parte del caso por pensión alimentaria que Stephanie lleva desde el 2017. Y yo voy entonces al tribunal. Mi abogada me mandó para acá para poder informar que esta persona se va a ir de viaje, tiene una vista. Y entonces a lo que ellos me contestan, ¿pero qué tú te crees que esto es como en las películas? ¿Que nosotros tenemos que estar yendo, buscándolo por ahí? No, eso no es así. Mientras, sigue por la libre esta persona con un aparente patrón de fraude a múltiples ciudadanos, además de querellas en DACO, supuestas deudas y fraude a entidades gubernamentales y casos criminales en los tribunales. Su socia en un negocio de aires acondicionados clama acción de las autoridades. Él era amigo de mi esposo y jugaban pelotas juntos. Tenía la confianza, compartían todas las semanas. Él le hace el acercamiento a mi esposo. Fue, habló con nosotros, me enseñó unos documentos, unos estados de cuenta, que todos los papeles de la compañera eran legales, cómo entraba el dinero a la compañía. Desde el próximo mes comenzaron las excusas. Yo me doy cuenta ese primer mes y le digo, ¿sabes qué? Yo quiero la inversión, no quiero seguir con el negocio. Tras meses sin éxito tratando de llegar a acuerdos, John Iris presentó una demanda por incumplimiento de contrato, dolo, daños y perjuicios. El tiempo para emplazar al sujeto caducó, por lo que tuvieron que presentar una segunda demanda por la cual tampoco han logrado emplazarlo. Y precisamente ese es el patrón que se puede observar en los sobre 10 casos activos que existen en los tribunales en contra de esta persona. Y prácticamente en ninguna instancia ha comparecido. John Iris es bien consciente de que se trata de un patrón, pues tras escribir una publicación en las redes sociales denunciando al sujeto, ha recibido cientos de mensajes de personas confrontando los mismos problemas. Personas a quienes se les debe mucho dinero. Me escribió un tal Eric, 10.000 dólares. Otro Eric, 15.000. Juan Carlos, no sé la cantidad, es bastante. Elvin, 70.000. Tomás, 35.000. Héctor, 5.000. Miguel, 10.000. Osvaldo, 70.000. Mayra, 45.000. Alejandra, 25.000. María, 70.000. Y las personas que no tienen contrato. Los problemas no se limitan a cobro de dinero. Este hombre tiene casos criminales activos por robo de vehículos, venta ilegal de vehículos y piezas, y por emitir cheques sin fondos. También hay otra orden de arresto que tampoco ha sido procesada. Habiendo tantos casos activos y órdenes de arresto, nos preguntamos cómo este sujeto no ha sido procesado. Por lo general, cuando tienen casos, pues se lleva de un tribunal a otro y se someten los casos paulatinamente. Tú sabes, no entiendo por qué eso ha sucedido, pero no es la norma que eso suceda. En relación a los casos de cobro de dinero, que son por procedimientos ordinarios y procedimientos sumarios, bajo la regla 60, eso sucede más de lo que uno cree. O sea, hay mucha gente que debe, adeudar cientos de miles de dinero, y siguen cogiendo prestado y la gente sigue dándole dinero. Si este tipo de casos es tan común, ¿qué puede hacer la ciudadanía para evitar llegar a las circunstancias con las que está lidiando John Iris y la decena de personas a las que les deben dinero? Las investigaciones que uno puede hacer es entrar en la rama judicial y ver si tiene casos anteriores o previos, ¿verdad? Otro es, pues, buscar este... tratar de pedirle el Seguro Social para hacer una investigación o que alguien lo investigue. Muchas cosas de estas se pueden evitar y lo que yo recomiendo es que busquen una agencia fiadora que le ponga una fianza para que en caso de que él falle, pues, puedan recuperar. Es bien difícil uno decir, voy a tomar acción legal, ¿con qué tú le vas a pagar? No tienes para pagar tu casa, estás perdiendo tus cosas, ¿cómo le vas a pagar a un abogado? ¿Ustedes piensan que van a recuperar su dinero? No. A mí no me interesa recuperar mi dinero. A mí me interesa que le caiga todo el peso de la ley, pero es todo. De nuevo, estamos disponibles para escuchar su reacción y la verdad es que nos da vergüenza que las autoridades de Puerto Rico, mientras echados para escoltas de políticos y gobernadores, no puedan dedicarle a alguien que, vieron la cantidad de dinero, 40 mil, 60 mil, pero no se hagan echados para pagarle la pensión a sus hijos. Según asume, todo está bien porque ellos tienen todo traducido y lo van a conseguir. Estaremos pendientes. ¡Gracias!